Con muchísimo gusto, los saludo una vez más y continuamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, casi fin de semana y se vienen cambios bien importantes. 26 grados centígrados es lo que estaría marcando la temperatura en el transcurso de la tarde con un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia se encuentra bajo en un 10%. No se descarta en algunas zonas del área metropolitana, como ya le comentaba. Se pueden presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes, la humedad relativa en un 62%. También en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura a las 10, marcando los 14 a los 15 grados centígrados. Incrementa la probabilidad de lluvia en un 15 en un 20% y la humedad en el ambiente de 62. Le comento, para el día de mañana, viernes, iniciamos el fin de semana con ambiente bastante fresco. Por la mañana, abríguese muy bien. Hay probabilidad de lluvia desde primeras horas, la máxima alcanzando solamente los 14 grados centígrados, con una mínima que oscila de los 7 a los 8 grados Celsius. También para el día sábado disminuye la probabilidad de lluvia. No se descarta, sigue vigente en un 10% con un cielo medio nublado. Máxima de 19 a 20 grados centígrados, con mínimas de 9 a 10 grados Celsius. Y como lo estamos viendo para el día domingo, tormentas dispersas se pueden presentar en el transcurso de la jornada, con temperatura máxima alcanzando solamente los 16 grados centígrados, que de hecho baja la sensación térmica a consecuencia de la humedad, de la probabilidad de lluvia, la mínima de 9 a 10 grados centígrados. Y también le adelanto que para la próxima semana, el día lunes y martes, un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando. Las temperaturas poco a poco en el transcurso de la tarde empiezan a recuperarse, alcanzando los 20 a los 23 grados centígrados, con mínimas de 11 a 14 grados Celsius. Le comento, esos cambios importantes a partir del día de mañana viernes. El descenso en la temperatura y la probabilidad de lluvia es a consecuencia del sistema frontal número 31 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte y el noreste del territorio nacional, esto mismo generando el descenso en las temperaturas para estos próximos días. Mientras que para el noroeste, la temperatura va a continuar, si fresca, 15 a 16 grados centígrados, con un cielo despejado, que nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a descender más el termómetro, entre los 3 a los 4 grados centígrados a las 22 horas. También para Chihuahua, 25 con 7 grados, cielo parcialmente nublado en Mazatlán, cielo despejado. También para Torreón, con temperaturas máximas de 26 a 31, las mínimas de 13 a 17 grados centígrados. Allá para Guadalajara, un cielo medio nublado con máxima de 29, mínima de 14 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, 29 con 10 grados. Allá para Acapulco, la temperatura por la tarde superando los 30 grados, con un cielo con escasa nubosidad y esto mismo para todo el sur y para el sureste del territorio nacional. Las temperaturas por la tarde oscilando de los 29 a los 34 grados centígrados, con mínimas que van de los 18 a los 24 grados Celsius. Allá para Reynosa, desciende la temperatura a 4 grados centígrados en el transcurso de esta noche. Ambiente bastante frío, así que salga bien abrigado de casa porque solamente la temperatura máxima para este jueves estaría llegando hasta los 18 grados Celsius. Y ya por último le informo que para Macal en las temperaturas por la tarde estarían llegando hasta 19 grados centígrados. Hay pronóstico de precipitación activo con mínima de 15 grados Celsius y para el paso Texas, cielo despejado con mínima de 3 y la máxima alcanzando solamente los 12 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente jueves.